Eso es un poco la función que tiene que hacer la Viper con este setup. El muro que hay que poner es algo de este estilo. Efectivamente, algo de este estilo. Ok. Este muro lo que hace es que la gente que está en showers no vea si podéis pasar a lamps. Y luego, con el line-up que os voy a enseñar ahora, venís ahí, apuntáis, pum, saltáis. Y esto cae justo aquí, ¿vale? Aquí ya podéis empezar a jugar. Podéis activar el muro y activar el smoke a la vez. Y podéis piquear, podéis piquear aquí para ver si hay alguien en backside. Que no hay nadie en backside, no pasa nada. Me bajo justo cuando se va a desactivar el smoke. Ya me pillo un pixel en el que esté holdeando aquí. Activo todo, me pongo en el rincón, cojo el smoke y me quedo holdeando este pixel que es el que van a holdear normalmente cuando están aquí. Luego, ¿qué haces con el smoke? Limpias lamps y luego con este smoke te vienes al agujerito este de aquí. Pum. Y tienes un one way aquí y ya puedes holdear, cuando tus compañeros planten o lo que sea, puedes holdear tus solo lamps. ¡Suscríbete!